Hoy se han tomado las calles de Valencia, un espectáculo de dinero que nadie se quiere perder. Hoy en día es pasear, ver los monumentos, tomarse el chocolate con churras, una cosa normal en Valencia, hay más de las acechas y pasarlo bien, y ver la gente, el ambiente, todo bonito y además tener un día estupendo. No se puede pedir más millones de visitantes y mortalizan una imagen que el lunes en la que más se convertirá en ceniza. Muchos creen que con la crisis este año no hay tanto nivel. Ha bajado. Sí, se nota, no son tan grandes, no hay tantos muñecos, se nota bastante. Sin embargo no ha quitado las ganas de fallas. Nosotros venimos en el tren y hemos venido de pie porque no nos hemos podido sentar. Porque Valencia está a reventar de gente, imprescindible, calzado, cómodo, paciencia, para aguantar las olas en un mapa. ¿Y lo que la actuación? Una guía para no perderse nada. ¿Hay tantos muñecos, muchas, muchas, demasiadas, que ganan mucho? Almirante Cadarzo con de Artea, la Merced, monumentos perusalén, y así hasta casi 800 monumentos se aplica en la ciudad. El jurado lleva toda la mañana por ello les matará. Compolición, pintura, ingenio, gracia, todas tienen algo. Nada, ya se apuestan.